Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Miss Diana y espero que estén perfecto. Me da muchísimo gusto saludarlos en este hermoso día. El día de hoy traigo el tema Have to and Has to. ¿Serán verbos modales o auxiliares o de qué se trata? Bueno, ya lo veremos. Pero momento, momento, si no te has suscrito, suscríbete. Bien, activa la campanita y así no te perderás de ninguno, ninguno de los videos de Miss Diana. Aprenderás un montón y también te puedes divertir con los sábados de lettering y toda la motivación que tengo para ti en este canal. ¡Comenzamos! Bueno, una de las preguntas más comunes es el Have to or el Has to. ¿Qué son? ¿Son verbos auxiliares? ¿Son verbos modales? Bueno, aquí está la respuesta. Esto quiere decir que a menudo o por conveniencia se agrupa con los modal verbs, pero no es un modal verb, porque ya tiene infinitivo y también utiliza el third person form, porque también es has to. Entonces, obvio no es un modal verb, pero se agrupa con ellos. Formulas. Affirmative subject. Plus have to or has to. Plus the verb in base form. A esta altura de la vida, yo espero que ya sepas quién lleva el have to y el has to. De todas maneras, ahorita le damos una breve estudiada a esto. Vamos con la fórmula negative. Aquí sería subject plus don't or doesn't, como el auxiliar negativo del presente simple. Don't, doesn't y have to. Aquí ya no existe el has to porque ya tiene el doesn't. Y como en el present simple ya no se pone el has to. En este caso sería have to plus the verb in base form and the complement. Very good. The interrogative, do or does, auxiliares del simple present, otra vez o del present simple, plus the subject, plus have to, otra vez have to, ya no existe, has to, the verb in base form and don't forget the question mark. Excellent. Ya tenemos las tres fórmulas affirmative, negative and interrogative. Ahora, quiero que sepas quién lleva el have y quién lleva el has. Bueno, digo, ya te lo debes de saber. Yo confío plenamente en tu conocimiento hasta este punto, pero de todas maneras, bueno. Si no, aquí está, otra vez. Para she, he and it, has to. Y en negative sería doesn't have to. ¿Qué? No, no, mi Diana. Es una broma, no se crean. Doesn't have to. Solo quería que les quedara claro. Doesn't have to. Y para I, you, we, you and they sería have to. Su negativa sería más sencilla que es don't have to. Very good. Y su interrogative voy a utilizar el auxiliar do, have to, etcétera, etcétera. Examples. Vamos con algunos ejemplos. Y te daré algunas observaciones súper importantes para este tema y que te quede muy claro cuándo utilizar el have to or has to. Y ya vimos un video de must, que es otro modal verb muy importante. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en la cajita de descripción. ¿Y por qué te hablo de este must? Bueno, must and have to, los dos se utilizan para obligations. Pero en este caso, we normally use have to, not must, to talk about rules and laws. Eso quiere decir que para las reglas y las leyes, no voy a utilizar must, aunque se parezca al have to. Voy a utilizar el have to. Vamos con un ejemplo de una regla o de una ley. You have to be 18 to buy alcohol in Mexico. Tú tienes que tener 18 para comprar alcohol en México. Bueno, es una ley. Entonces, en lugar de must utilizo have to and the verb in base form, que en este caso es el verbo to be. Have to be. You have to describe something that is necessary. Algo que es necesario. Para eso voy a utilizar el have to or has to dependiendo si es third person. For example, I have to wear a uniform to work. Yo tengo que usar uniforme para trabajar. En mi compañía yo tengo que utilizar uniforme. Es algo necessary. Algo necesario en este caso. Ahora vamos con lo opuesto. Use don't have to or doesn't have to in case of third person to say that something isn't necessary. Para decir que algo no es necesario. Aquí vamos a utilizar don't have to or doesn't have to in case of third person. Ejemplo. You don't have to do it if you don't want to. Tú no tienes que hacerlo si tú no quieres. Tan fácil y tan sencillo. Ahora como un bonus al video, vamos a ver tres puntos super importantes entre el must y el have to para que ya no te quede ninguna duda de cuándo utilizar el must or have to. Cuando la obligación viene de una situación ajena o de alguien más, voy a utilizar el have to. Cuando la obligación viene de ti mismo, utilizaremos must. Por eso es que las rules and laws se utiliza el have to or has to. Ya que vienen de una institución o de otra persona, etc. No es de ti mismo. Y bueno, número tres, a manera de conclusión. Las dos son utilizadas para obligación y bueno, tienen un significado muy similar, pero ahora ya sabes cuándo utilizar must y cuándo utilizar have to. Ahora veamos un último ejemplo y notaremos esta diferencia. You don't have to go. You can if you want, but it is not necessary. No es necesario. You mustn't go. Don't do it. No lo hagas. No vayas. Es como ya una super obligación. ¿Ok? Ya se entendió, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo te invito a que me dejes en comentarios tus ejemplos, tus dudas, lo que tú quieras. Así yo puedo apoyarte aún mejor. Y bueno, crisis es igual a crecimiento. No tengas miedo a las crisis porque el crecimiento puede doler, pero recuerda que el crecimiento es evolución y vas a ser cada día mejor. Yo soy Miss Diana, no me voy sin antes dejarte bendiciones infinitas, invitarte a que me des un super like o muchos, muchos, muchos likes, a que compartas este canal con todos tus amigos para que aprendan un montón al igual que tú y que nos vemos muy, muy pronto. Bye. Bye. Bye.